¿Dónde está bien? ¿Está bien? ¡Pale! ¿Estas listo ahí porque no? ¿Está listo ahí? ¿Está listo ahí? ¿Están listos ahí? ¿Está listo ahí? no ha sido es salmyeon bueno no no un 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 ¿Alegués están hay algunos? ¿Está bien King Armado? ¡Ey todos ellos nos vienen aquí! ¡Entonces mi traje el dinero y nosotros llamamos el buen trabajo! ¡Señor de los poros! ¿Estamos bien juntos? ¡Eso nos�amos! ¡Necceso! ¡Eso es muy bueno! ¿Está bien, señor? ¡Está bien, señor! ¡Han Bajó en el sobrecrito! ¡Está bien! ¡Está bien! en el que se les ponga en el show de la noche de la noche de la noche de la noche